La tierra Y nació en la secreta primavera Fue callada su flor Fue rechazada su reunión de luz Fue combativa la levadura colectiva El beso de las banderas escondidas Pero surgió rompiendo las paredes Apartando las cárceles del suelo El pueblo oscuro fue su copa Recibió la sustancia rechazada La propagó en los límites marítimos La machacó en los morteros indomables Y salió con las páginas golpeadas Y con la primavera en el camino Hora de ayer, hora de mediodía Hora de hoy otra vez Hora esperada entre el minuto muerto Y el que nace En la erizada edad de la mentira Patria naciste de los leñadores De hijos sin bautizar De carpinteros De los que dieron como un ave extraña Una gota de sangre voladora Y hoy nacerás de nuevo duramente Desde donde el traidor y el carcelero Te creen que para siempre sumergida Hoy nacerás del pueblo como entonces Hoy saldrás del carbón y del rocío Hoy llegarás a sacudir las puertas Con manos maltratadas Con pedazos de alma sobreviviente Con racimo de miradas Que no extinguió la muerte Con herramientas urañas Armadas bajo los harapos Arred océ Carrie Ig Days En la erizada Con 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 Gracias por ver el video